El equipo Júquilov Fue en claro que cuando era parte de Badabun fue manipulada varias veces, ya que tenía que acatar órdenes durante ese tiempo. Fue el pleito de Keniaos con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza quienes la acusaron de roba maridos. Pero Elizabeth se dio cuenta de que en un momento pudo destruir la carrera de Kenia por formar partido con los Júquilov. Por lo que decidió pedirle perdonaos, e incluso a la mujer que fue pareja del actual novio de la Kenia. Lo siento mucho Kenia la verdad no, es que me siento muy mal yo sé que ya nos hemos visto y hasta ahorita me cayó el vende te lo prometo no lo había pensado. En cuanto pudiera eso afectar en cuanto me estaba metiendo en la vida de alguien que ni conocía. Ni, que onda y me quiero disculpar, quiero pedir perdón, dijo Elizabeth en su en vivo. Tras la declaración de Elizabeth de inmediato Kenia le respondió y le dijo que para ella todo, quedó en el pasado. Liz como ya te lo dije, yo eso lo dejé en el pasado, no guardo rencores con nadie. Yo más que nadie sé, que el internet es un mundo muy difícil, pero solo el tiempo es el dueño de la verdad, lo importante es avanzar y aprender de los errores, dice parte del mensaje de Kenia hacia Elizabeth. ¿Crees que Elizabeth es sincera? ¡Gracias!